A ocho meses del accidente que dejó 13 muertos en Quitasueño de Jaina, el juzgado de paz de esa demarcación no pudo iniciar este viernes el juicio preliminar en contra del conductor de La Patana que arrolló un minibus de pasajeros hasta un barranco donde ambos vehículos quedaron aplastados. La audiencia fue aplazada en esta ocasión para que sea citado el propietario de La Patana accidentada como tercero civilmente responsable de este caso y que para que el Ministerio Público incluya nuevas víctimas en la acusación formal. Las obligaciones que se han hecho, inclusive es un hecho que está documentado en video y en todo, y el expediente está completo, están todas las pruebas. La pena podría ser de unos dos o tres años porque se trata de un accidente de tránsito. El Ministerio Público le está solicitando que por favor a los que no han venido a reportar ya no podemos dilatar más este proceso para que por favor le hagan las diligencias correspondientes. La próxima audiencia fue fijada para el viernes 23 de agosto. Se entregó este viernes a la policía un tercer presunto implicado de los cuatro supuestos delincuentes que perpetraron un asalto armado en una sucursal de una empresa de envíos de remesas ubicada en el municipio de Laguna Salada, en provincia de Valverde. El detenido es Ambiori José Ramos Santos, de 33 años, quien se entregó ante el Departamento de Investigación de Homicidios en la provincia de Santiago. Una cuarta persona sigue a un prófuga. Se recuerda que Ramos Santos es señalado en el atraco junto al oxizo Edwin de la Cruz, quien cayó abatido al enfrentar a una patrulla de la policía en una caballa en el municipio de Navarrete, y Joel Jesús Rojas, quien fue capturado en el municipio de Villa González.